... ...y poderme enamorar... Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir... ...que este es vuestro programa aquí en Torremolinos Televisión... ...donde hablamos de la vida cotidiana... ...de cómo vivir mejor para esos años futuros... ...y para el presente, gestionar... ...toda esa cuestión emocional... ...también las situaciones en las que vivimos diariamente... ...cómo afrontar el día a día... ...y para eso también vamos... ...contamos como cada semana con Clemos Lunís... ...que es psicoanalista Grupo Cero... ...también traemos poesía, traemos lecturas... ...es un programa cultural de bienestar y de la salud... ...como ya sabéis que soy fieles a Palabras para Vivir... ...y hoy vamos a hablar de un tema muy importante... ...porque vamos a hablar de los valores humanos... ...el bien y el mal... ...cómo se... ...cómo se escenifica en cada uno de nosotros... ...tenemos en cuenta esos valores humanos... ...lo incluimos en nuestra sociedad... ...o estamos perdiendo ciertos valores... ...en ese paso de convivencia y de comunidad... ...y de civilización... ...vamos a ver cómo se escenifica en nosotros... ...esa cuestión del bien y del mal... ...moral o ética, vamos a ver qué significa... ...muy bien, continuamos en la siguiente... ...y poderme enamorar... ...y poderme enamorar... ...que harán conmigo... ...que harán... ...conmigo... ...que no quiero volver... ...aquello que fue traumático en su momento... ...cuando yo lo constituyo por recurrencia... ...puede no serlo... ...y además... ...puede ser hasta un momento feliz... ...menos mal que me abandonaste... ...le dice el hombre... ...cuando pasan algunos años... ...que harán conmigo... ...que harán... ...me escribirán postales... ...don Juan Escar... ...donde el progreso... ...se come los paisajes... ...escribirán... ...acaso... ...y poderme enamorar... ...bueno, qué tal... ...muy bienvenidos y bienvenidas... ...a Palabras para Vivir... ...que comenzamos año... ...estrenamos 2024... ...aquí en el calor de las palabras... ...y de esa humanidad... ...que no terminamos de conocernos nunca... ...¿cómo estás Clemos? Buenas, bienvenidas... Muy buenas Laura... ...un saludo a todos... ...pues sí, hemos estrenado ya... ...nuevo año... ...y con buen pie... ...como se dice... ...con buen pie... ...bueno, con un pie... ...sobre todo... ...que es lo más importante... ...que después veremos... ...si el pie... ...es bueno... ...o malo... ...en todo caso... ...no... ...porque cómo se juega eso... ...si el pie fue bueno... ...si el pie fue malo... ...si... ...que parecía... ...que empezaba mal... ...pero al final... ...se dio la vuelta... ...y no es tan malo... ...que es el malo... ...que es el bien... ...eso de... ...de los... ...no... ...de esos juicios... ...que tenemos a tuti plena... ...todo el tiempo... ...en cuanto hacemos un gesto... ...que el otro hace un gesto... ...y enseguida... ...pum... ...parece como una cosa automática... ...lo tenemos que juzgar enseguida... ...no podemos hablar... ...sin pensar... ...si ha sido bueno... ...si es malo... ...porque hay unos que lo hacen... ...sobre sí mismos... ...constantemente... ...y hay otros que lo hacen... ...sobre los otros... ...froid dijo una frase algo así... ...como que no es pecado cojear... ...que si no se puede ir volando... ...que mejor también ir cojeando... ...que no es pecado... ...y es interesante eso... ...del bien y el mal... ...porque... ...claro... ...muchas veces podemos caer... ...en la moral... ...y sabemos que... ...claro que en la sociedad... ...a que el bien y el mal... ...es la moral... ...el bien y el mal... ...es la moral... ...es que te imagínate... ...por ejemplo... ...en el siglo XIX... ...que todavía estaba permitida... ...la esclavitud... ...estaba bien visto... ...que una persona tuviera esclavos... ...y ahora con el tiempo... ...miras hacia atrás... ...y claro... ...lo ves como una aberración... ...pero cuántas cosas... ...de este siglo... ...por ejemplo... ...las estipulamos... ...como que están bien... ...porque te transmiten... ...por la educación... ...o por una especie de moral... ...que queremos hacernos tiranos del bien... ...que las cosas están bien... ...estas están mal... ...y luego al tiempo... ...das cuenta que... ...vulnera los derechos humanos... ...o que... ...siendo anderado del bien... ...uno comete cada atrocidad... ...que... ...que claro... ...que caemos... ...más en una moral... ...que una ética... ...claro la ética... ...lo que nos habla... ...es de esos valores humanos... ...que a veces... ...podemos llegar a caer... ...en... ...formas de pensar... ...o principios... ...prejuicios... ...que nos llevan... ...a cometer atrocidades... ...y creyendo que haces las cosas bien... ...al final estás como... ...supeditado a los poderes... ...de esa época... ...los poderes que dirigen... ...la sociedad... ...o una manera de pensar... ...que lleva más al enriquecimiento económico... ...y en detrimento de los valores humanos... ...que deben de ser... ...también tener en cuenta... ...la verdadera disposición del ser humano... ...porque... ...claro, en el ser humano hay... ...hay maldad... ...hay bondad... ...pero claro... ...es una decisión constante... ...que tenemos que tener ante la vida... ...y a veces... ...por querer ser sincero... ...¿no?... ...muchas veces decir yo soy muy sincero... ...y al final terminas diciéndole... ...cosas a la otra persona... ...que le estás perjudicando... ...que no corresponde... ...que no corresponde... ...claro, entonces... ...estar bien y estar mal... ...no es seguir... ...algo fijo... ...de que esto tiene que ser así... ...es que dependiendo de la situación... ...es conveniente hacer una cosa u otra... ...a veces... ...claro... ...bueno, podríamos pensar... ...que el bien y el mal... ...muchas veces son prejuicios... ...claro... ...es que esa es la cuestión... ...que no son prejuicios... ...la moral es seguir una ética... ...la persona... ...no decir ciertas cosas... ...porque... ...vas a perjudicar... ...a esa persona... ...tener en cuenta... ...la dimensión del otro... ...dentro de una ley... ...¿no?... ...porque también es interesante eso... ...¿no?... ...porque si no, uno puede llegar a creer... ...que las cosas... ...son... ...más sencillas... ...o te puede llegar a identificar... ...con otra persona... ...que no te corresponde, ¿no?... ...que hablábamos de... ...de esa cuestión que también... ...hay que tener unas bases, ¿no?... ...la ley es... ...es igual para todos... ...y debemos cumplirla... ...si no... ...uno se puede salir de esos márgenes de... ...porque lo pensaba en la educación, ¿no?... ...cuando el niño va creciendo... ...tiene que venir el adulto desde fuera... ...a marcar... ...una serie de... ...una ley principal, ¿no?... ...que es el no... ...que es interesante eso, ¿no?... ...que es el que también te va a lanzar al mundo... ...al deseo... ...y claro, a partir de ese no... ...y de instaurar ciertas leyes en ti... ...eso se va a repetir a lo largo de toda tu vida... ...va a ir marcando tus pasos... ...hay cosas que sí puedes hacer y cosas que no... ...pero... ...claro, en esa educación que nos van transmitiendo ciertos valores... ...cierta educación, ¿no?... ...y a renunciar a ciertos... ...ciertas cosas, ¿no?... ...que tienen que ver con nuestro odio... ...nuestra maldad... ...nuestro narcisismo... ...nos conviene para estar con otras personas... ...renunciar y canalizarlo de otra manera... ...que sabemos que no vamos a poder renunciar, ¿no?... ...porque... ...en el sentido de que lo prohibido siempre va a estar en nosotros... ...pero claro, una cosa es... ...lo que tú haces en la realidad... ...dejarte llevar por eso... ...y otra es... ...que lo puedas canalizar de otra manera... ...y claro, vemos en la modalidad que tenemos de vivir... ...cómo en cada uno se va mostrando... ...nuestro narcisismo... ...nuestro odio... ...nuestro amor también... ...nuestro deseo, ¿no?... ...cómo en las modalidades que tenemos... ...cómo nos diferenciamos unos de otros... ...por eso es que el psicoanalisis es muy interesante... ...porque es como también... ...esa segunda educación, ¿no?... ...es ayudarnos también... ...a gestionarnos en nosotros mismos... ...y en las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida... ...que a veces nos dejamos llevar por esa moral... ...que decimos lo que está bien y lo que está mal... ...y al final más perjudicial... ...para nosotros y para el resto... ...que hay donde estamos... ...pues también tú dices que hay... ...hay varios educaciones... ...hay varios educaciones... ...del mismo modo que uno dice... ...si llevo a mis hijos en un colegio privado... ...si llevo a mis hijos en un colegio público... ...no va a recibir la misma educación... ...es decir que va a haber una transmisión de valores un poco diferentes... ...que en el fondo son casi lo mismo... ...pero un poquito indiferente... ...digo que los prejuicios que establecen... ...en general son los mismos... ...pero que después hay otra... ...hay otro tipo de educación... ...al subrayar eso que el psicoanálisis... ...va a poner... ...a limpiar un poco esos prejuicios... ...con los cuales vivimos todos los días... ...para enseñarnos otro tipo de valores... ...la importancia de la solidaridad... ...de darnos cuenta que... ...nos hemos formado entre otros... ...que los otros hacen parte de nuestra vida... ...que tenemos que aprender a llevarnos bien con ellos... ...la importancia de poder hacer ese tipo de trabajo... ...porque claro, uno después lo puede saber de manera teórica... ...y otra cosa es... ...después en la práctica... ...que le resulta difícil las relaciones sociales... ...solamente puede establecer tipos de relaciones... ...o la gente que se somete un poco a mí... ...o la gente a la cual yo me someto un poquitín... ...por ejemplo, ¿no? ...y entonces, esquemas, ¿no? ...en los cuales uno vuelve a encontrarse en sus relaciones con los demás... ...y después pocas relaciones... ...¿por qué? ...porque no tolero... ...porque no tolero... ...no he aprendido a tolerar... ...que he nacido entre un montón de personas... ...que cuando yo seguí había varias personas que me estaban esperando... ...aunque sea la enfermera del hospital o de la maternidad... ...es decir, que había un mundo... ...cuando yo seguí había ya todo un mundo que me estaba esperando... ...y que después, claro, ese mundo hay que ir conquistándolo... ...hay que ir conquistándolo para... ...para tener su propio mundo... ...pero desde el principio... ...fueron necesarios muchas personas... ...para mi desarrollo... ...y digo, del mío, del de Laura y de todos vosotros... ...es así... ...y que además para seguir viviendo... ...porque también ella... ...esa idea, ¿no? ...también del bien y del mal... ...ese prejuicio, por ejemplo, que hablábamos... ...que es mejor ser independiente... ...económicamente sí... ...económicamente sí que conviene... ...porque si no trabajamos, ¿no? ...si dependemos del dinero de... ...pues trabajamos por ese de... ...pero entonces... ...está bien tener un poco de independencia... ...pero los demás... ...¿cómo no vamos a depender de los demás? ¿Ha visto ahí? Los países, los países... ...¿no? ...dependen de otros países... ...es que nadie... ...hay una guerra en algún lugar... ...y todos... ...todos los países del mundo... ...padecen o reciben... ...consecuencias de esa guerra... ...es que nadie puede vivir aislado... ...es que no existe el ser humano... ...aislado que no tiene consecuencias... ...que después... ...si hablamos de la dependencia afectiva... ...que uno no puede vivir... ...porque no está fulano o fulana... ...eso ya es un problema... ...que hay que tratar en una... ...en una sesión directamente... ...¿no? ...pero... ...claro, tener en cuenta... ...que somos sujetos de la humanidad... ...¿no? ...y que tenemos que alcanzar ciertos valores... ...para vivir... ...con otras personas... ...que no somos solos... ...que tenemos que hacer independencia económica... ...pero claro... ...porque somos adultos... ...y tenemos que generar cadenas de transmisión... ...de otras personas... ...que también van a hacerse cargo... ...de que podamos convivir en este mundo... ...a mí un poema que cuando estabas hablando... ...se me venía a la mente... ...¿no? ...que era de Del Tolbrecht... ...¿no? ...que hablaba... ...de que... ...no me acuerdo muy bien cómo era... ...pero era algo así como que... ...si viene no sé quién... ...a mí no me importa... ...porque yo no soy judío... ...si viene no sé quién... ...a mí no me importa... ...porque yo no soy obrero... ...¿no? ...era como una serie de... ...de frases... ...que como que a mí eso no me toca... ...porque... ...como que echaba la cabeza a un lado... ...que como yo no soy de ese gremio... ...o no soy de esa comunidad... ...a mí no me toca... ...pero llega el momento en que te toca a ti... ...y ya tú dices... ...ahora no hay nada que hacer... ...ahora no podemos hacer nada... ...porque claro... ...vas evitando la mirada... ...quitando la mirada de tantas situaciones... ...en las que uno también se tiene que hacer cargo... ...porque si no te terminas haciendo cómplices... ...de ciertas situaciones... ...que aunque a ti no te toquen... ...en un futuro pueden llegar a tocarte... ...entonces... ...también implicarse uno en... ...en el mundo... ...porque si no es como... ...generamos... ...personas autistas, ¿no? Es que damos cuenta que los otros... ...se han formado... ...cuando leímos un poco a Freud... ...es así súper interesante... ...porque dice que todos hemos pasado... ...por el mismo camino... ...de formación... ...de desarrollo... ...del mismo modo que biológicamente... ...hemos pasado todos por el mismo desarrollo... ...se tuvo que desarrollar el sistema nervioso... ...el sistema inmune... ...¿no? ...todos los aparatos... ...que constituyen... ...o que nos dan esa posibilidad... ...pues el psíquico... ...lo mismo... ...y todos hemos fabricado... ...los mismos mecanismos... ...las mismas instancias... ...claro, cada uno a su manera... ...es verdad... ...cada uno con sus encuentros... ...con la realidad exterior... ...con la realidad interior... ...cada uno a la... ...pero todos la misma estructura... ...entonces... ...claro, ¿cómo voy a decir que el otro... ...porque tiene una etiqueta... ...porque vive en el barrio de al lado... ...ya no tiene que ver conmigo... ...¿sabes? ...es decir que... ...claro... ...pero eso es un gran paso de humanidad... ...también... ...poder considerar... ...que cada ser humano... ...tiene algo que ver conmigo... ...eso es una... ...es un gran paso de civilización... ...más allá de quien... ...de quien sea... ...reconstruir esos valores... ...y esa ética que nos permite... ...generar un... ...una comunidad mejor, ¿no? ...o un espacio donde se pueda convivir mejor... ...y donde... ...podamos... ...pero para cada uno, ¿no? ...porque... ...recordémonos... ...que... ...vivimos en un mundo... ...todos juntos... ...pero que cada uno tiene su mundo... ...y claro... ...en mi mundo... ...yo quiero poder vivir lo mejor posible... ...en el mío... ...no voy a pretender cambiar el mundo que... ...eso ya sabemos que es imposible... ...pero en mi mundo... ...yo quiero poder vivir lo mejor posible... ...o sea, no transformando a las personas... ...sino transformándome... ...para poder llevar... ...una relación apreciable... ...o por lo menos no molesta... ...porque claro... ...¿no? ...esta semana estaba mucho pensando en esa frase... ...que dice... ...no soy responsable exactamente... ...dice Freud... ...no soy exactamente responsable de lo que me pasa... ...pero sí de lo que hago... ...con lo que me pasa... ...de lo que hago... ...con lo que me pasa... ...es decir que... ...no, ese ejemplo que da... ...siempre Miguel Oscar Menaza... ...que dice que frente a una inundación... ...hay unas personas que enseguida... ...volven a construir la casa... ...otros que se... ...quedan ahí al lado... ...llorando, llorando... ...diciéndose... ...perdieron la casa... ...y perdieron la casa... ...seleando que hay... ...varias maneras de reaccionar... ...para enfrentar el mismo drama... ...entonces claro... ...¿qué hago yo con la inundación... ...o con... ...con esa situación... ...que me toca vivir... ...con una enfermedad... ...con... ...o con el éxito... ...con el éxito... ...por haber ganado a la lotería... ...o por lo que... ...¿qué hago yo con eso? ...no hay una cosa buena en sí... ...ganar la lotería y bueno... ...bueno, vamos a ver... ...qué haces con eso... ...por eso es muy importante... ...la salud mental... ...que no es... ...estar enfermo... ...sino es... ...esa posición... ...que uno tiene frente al mundo... ...que no hay psíquico sin social... ...claro... ...muy bien... ...así que... ...no... ...como dice Laura López... ...no hace falta estar enfermo... ...para empezar su psicoanálisis... ...que es una manera... ...de detectar sus prejuicios... ...una manera de... ...de... ...de... ...autoconocerse... ...muy bien... ...un autoconocimiento... ...pero de ese ser humano... ...de ese verdadero ser humano... ...que somos... ...no de decir... ...yo conozco mis límites... ...yo conozco... ...bueno, bueno... ...vamos a ver... ...nos conocemos... ...que por eso es importante... ...tenemos mucho potencial... ...así que este año vamos a comenzar... ...a desarrollar... ...nuestro potencial... ...muy bien... ...Clevo, si quieren ponerse en contacto contigo... ...¿cómo pueden localizarte, por favor? ...pues por teléfono... ...lo mejor va a ser el teléfono... ...o el WhatsApp... ...como queráis... ...mejor el WhatsApp... ...es el... ...626... ...890234... ...8... ...no... ...626... ...890234... ...así que sí... ...que estoy... ...estoy ahí en este número... ...y pueden contactar... ...cuando quieran... ...muy bien... ...fantástico... ...pues... ...muchas gracias... ...y seguimos... ...a ti Laura... ...seguimos la semana que viene... ...muy bien... ...hasta luego... ...chao, chao... ...y poderme enamorar... ...hoy en las tres claves... ...vamos a hablar de... ...¿es posible cambiar? ...si quieres... ...¿puedes cambiar? ...uno... ...en esta pregunta es interesante... ...porque se van a poner en juego... ...dos cosas... ...la primera... ...nacemos hechos... ...nacemos con una personalidad... ...entre comillas... ...forjada... ...y la otra cuestión es... ...¿es algo consciente... ...que podamos nosotros... ...transformar si queremos... ...vamos a introducir... ...la palabra trabajo... ...decir que no existe... ...la personalidad como tal... ...como una fotografía... ...sino que somos la suma... ...de nuestras experiencias... ...de nuestras adversidades... ...de nuestras relaciones... ...donde vamos tomando rasgos... ...de las otras personas... ...de manera inconsciente... ...y se van... ...y se va constituyendo... ...pues digamos... ...nuestra manera de responder... ...a la realidad... ...además... ...que no en todas las situaciones... ...somos iguales... ...a nosotros mismos... ...no es lo mismo... ...dar una conferencia... ...ser amigo... ...en esa situación... ...estar con la pareja... ...en diferentes situaciones... ...requerimos de una flexibilidad... ...y de responder... ...de una manera adecuada... ...a esa situación en concreto... ...entonces... ...es interesante... ...porque... ...personalidad como tal... ...cuando una persona... ...dicen que tiene mucha personalidad... ...hablamos incluso... ...en psicoanálisis de estructura... ...y eso... ...quiere decir... ...que frente a determinadas situaciones... ...esa persona va a reaccionar... ...como un cliché... ...con una repetición... ...que ahí... ...vamos a introducir... ...ese concepto de trabajo... ...que decíamos... ...porque es necesario... ...transformar... ...ciertas formas... ...de reaccionar... ...que nos impiden... ...que sea de una manera adecuada... ...y que van a repetir... ...ciertas patrones... ...ciertas conductas... ...en nosotros... ...que a veces... ...nos impiden... ...reaccionar... ...de una manera adecuada... ...podemos caer en el riesgo... ...de decir... ...yo soy así... ...o etiquetar... ...a otras personas... ...y señalarles... ...eh... ...un determinado rasgo... ...cuando en realidad... ...estamos en continua transformación... ...y no tiene por qué ser así... ...eh... ...introducir ese concepto de trabajo... ...de que... ...se puede trabajar... ...ciertos aspectos de uno... ...pero claro... ...desde un prisma... ...eh... ...digamos real... ...porque vamos a ver... ...que querer... ...no es poder... ...dos... ...querer... ...no es poder... ...como hemos dicho... ...porque hay que hacer... ...un trabajo... ...para hacer una transformación... ...en uno... ...y a veces... ...eh... ...la persona no quiere transformarse... ...porque transformarse... ...significa... ...separarse... ...de esa parte de uno... ...de su narcisismo... ...y comenzar... ...a... ...a... ...a relacionarse con los demás... ...de una manera diferente... ...es renunciar... ...a ciertas partes de mí... ...que a veces... ...uno se aferra... ...como si fuera una forma de ser... ...pero... ...que no es conveniente... ...y claro... ...cambiar... ...no quiere decir... ...cambiar nuestro comportamiento... ...porque si no... ...nos quedamos... ...en una parte superficial... ...cambiar... ...tiene que ver... ...con transformar... ...nuestra forma de pensar... ...y eso es inconsciente... ...dijo Einstein... ...que era más difícil... ...eh... ...desintegrar... ...un prejuicio... ...que un átomo... ...a veces se escucha... ...no... ...quiero cambiar... ...y no puedo... ...no es tanto de la conciencia... ...sino de... ...transformar aspectos en uno... ...que si no es con una ayuda profesional... ...es muy difícil... ...porque no es tanto del comportamiento... ...del aspecto exterior... ...sino que hay una tendencia... ...que uno le lleva a ir... ...a ese mismo punto... ...como un imán... ...o como un elástico... ...en el que uno tiende... ...en algún sitio... ...retrocede... ...y está en el mismo lugar siempre... ...por eso es interesante... ...el trabajo... ...que uno realiza... ...en su psicoanálisis... ...porque le ayuda... ...a conocerse... ...a saber... ...desde qué lugar... ...uno piensa las cosas... ...no... ...porque uno empieza a hablar... ...y ahí comete un lazo... ...un fallido... ...o ahí... ...pronunciando en voz alta... ...uno sabe... ...desde dónde puede llegar... ...a pensar las cosas... ...es haciendo... ...que se ve como uno piensa... ...y es hablando... ...como uno ve... ...como piensa la otra persona... ...todos somos modificables... ...nos determina el futuro... ...no el pasado... ...tal y como uno conciba... ...su forma de pensar la vida... ...así va a vivir... ...todos podemos mejorar... ...hay que evitar... ...el inmovilismo... ...y poderme enamorar... ...bueno estamos en nuestra sección... ...una de nuestras secciones favoritas... ...donde vamos recuperando... ...textos... ...poemas... ...cartas... ...pensamientos... ...porque sabemos... ...que el pensamiento... ...es principal... ...para nuestro vivir... ...y vivimos conforme pensamos... ...y eso se ve... ...en la realidad... ...y para ello os he traído... ...hoy... ...una carta... ...de... ...bueno este libro... ...que es el epistolario de Sigmund Freud... ...muy interesante... ...cartas que escribe... ...a lo largo de toda su vida... ...y... ...y bueno... ...ha escrito a personas... ...muy importantes también... ...¿no?... ...y donde se plantean cuestiones... ...que tienen que ver... ...con la... ...con la humanidad... ...y con... ...y con el hecho de... ...de poder ayudarnos... ...a pensar ciertos conceptos... ...y a vivir mejor... ...¿no?... ...entonces... ...en esta ocasión... ...le escribe... ...se cartea... ...eh... ...con Romain Roland... ...y vamos a ver lo que dice... ...porque tiene... ...tiene mucho que ver... ...con el tema de hoy... ...la carta es... ...eh... ...del 4 del 3 de 1923... ...y dice así... ...muy señor mío... ...se lo dice... ...Freud a Romain Roland... ...muy señor mío... ...el haber podido saludarle... ...será un recuerdo feliz... ...hasta el fin de mis días... ...pues para nosotros... ...su nombre... ...ha estado asociado... ...a la más bella de las ilusiones... ...la extensión del amor... ...a toda la humanidad... ...pertenezco... ...desde luego... ...a una raza que en la Edad Media... ...era tenida por responsable... ...de todas las epidemias... ...y a la que hoy se atribuye... ...la desintegración del Imperio Austriaco... ...y la derrota alemana... ...tales experiencias... ...le quitan a uno la esperanza... ...y desde luego... ...no dan base para concebir ilusiones... ...gran parte del trabajo de mi vida... ...son diez años más... ...soy diez años más viejo que usted... ...ha transcurrido... ...intentando destruir... ...mis propias esperanzas... ...y las de la humanidad... ...mas si aquellas no pueden ser hechas realidad... ...o lo logran sólo en parte... ...si en el curso de nuestra evolución... ...no aprendemos a desviar... ...a los propios instintos de la senda... ...que conduce a la destrucción de nuestros semejantes... ...si continuamos... ...odiándonos por cosas insignificantes... ...y exterminándonos por un ruin ánimo de lucro... ...si seguimos explotando... ...los grandes progresos realizados... ...en el control de los recursos naturales... ...para nuestra eliminación mutua... ...¿qué clase de futuro... ...se ofrece... ...para nosotros? Sin duda... ...es difícil librar... ...la preservación... ...de nuestra especie... ...del conflicto que existe... ...entre nuestra naturaleza instintiva... ...y las exigencias de la civilización... ...mis escritos... ...no pueden ser... ...como los suyos... ...alivio y sosiego para el lector... ...mas si he de creer... ...que han despertado su interés... ...me permitiré enviarle un librito... ...que sin duda... ...no conoce... ...Psicología de las masas... ...y análisis del yo... ...publicado en 1921... ...no es que considere... ...que este trabajo resulta... ...especialmente satisfactorio... ...pero sí creo... ...que muestra el camino... ...para partiendo del análisis... ...del individuo... ...llegar... ...a una comprensión... ...de la sociedad... ...sinceramente suyo... ...Freud... ...muy interesante... ...porque el psicoanálisis... ...nos permite... ...conocernos... ...y transformar ciertos aspectos... ...de nosotros... ...poder sublimar... ...toda esa energía... ...que es poner la disposición... ...de uno mismo... ...también de los demás... ...¿no?... ...poder poner esa energía psíquica... ...a favor nuestro... ...remar a favor nuestro... ...entonces si queréis... ...comenzar vuestro proceso... ...de psicoanálisis... ...que nos ayuda... ...a vivir mejor... ...pues bueno... ...pueden contactar... ...ya saben que también... ...desde departamento... ...de clínica Grupo Cero... ...grandes profesionales... ...eh... ...van a atenderle... ...para vivir... ...en las mejores condiciones... ...así que... ...continuemos la próxima... ...y poderme enamorar... Testimonios... ...de Germán Pardo García... ...nos oponemos a los grandes bosques... ...que extienden sus tentáculos... ...silvícolas... ...y chupan sangre del jardín obrero... ...somos de una familia de luciérnagas... ...que encienden sus fugaces... ...falorillos... ...al pie de las manzanas y duraznos... ...daremos testimonio... ...contra el tigre destazador... ...de las joviales cabras... ...y contra las serpientes invasoras... ...que lanzan de los ríos y lagunas... ...a las pequeñas ramas campesinas... ...comprendemos... ...la pena de los nidos... ...donde en cada polluelo... ...ya se escucha la escala musical... ...adolescente... ...y el pan... ...que en nuestra casa no tocamos... ...y limpio y sin ultraje permanece... ...es para esa ternura proletaria... ...del indio que les da sus alimentos... ...mientras suenan las flautas del carrizo... ...la morena sazón del abandono... ...el día en que las últimas alondras... ...alcen un tribunal contra las fieras... ...acudiremos con la ley acreste... ...con los rurales códigos escritos... ...por el gorrión en hojas de centeno... ...contra el sol y la lluvia... ...contra el frío... ...la desnudez... ...el hambre y el despojo... ...porque hemos visto a las pesadas águilas... ...devorar... ...su salario al colibrí... ...devorar... 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 ...devorar...